Llevo unos días, cuando me dio a China todo lo que hago me está saliendo mal Camino lento, tojito a tormenta, mirando al suelo y con la cabeza gacha Y juego al ajedrez con mi cabeza, y en el tabero vuelco toda la tristeza Me enroco a quemarte y comienzo a tiritar, pero si tú, si tú te quedas Si tú, si tú, si tú, si tú te quedas Abra un sol, y abra un nuevo mañana, y algo por lo que luchar Y ahora voy a supermercado, la del cajero me está mirando mal Voy camino en la madrugada a dejar la droga y eso me asenta fatal Pero si las tomo me subo por las paredes, y si las dejo me duermo en los labores Me enrocojo a quemarte y comienzo a tiritar, pero si tú, si tú te quedas Si tú, si tú, si tú, si tú te quedas Y habrá un sol, y habrá un nuevo mañana, y algo por lo que luchar Por lo que luchar Díselo Martín, y rompen Díselo Martín, y rompen Díselo Martín, y rompen Pero si tú, si tú, si tú, si tú, si tú, si tú te quedas Y habrá un sol Y habrá un nuevo mañana, y algo por lo que luchar Por lo que luchar Por lo que luchar Bueno Bueno Se lo están pasando bien Que levante la mano quien se lo esté pasando mal Mal, mal Tú te lo estás pasando mal Jota Baja la mano coño que somos colegas Ahora que levante la mano quien se lo esté pasando bien Que tenga rollo y que grite fuerte Hacemos ruido 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 Baja la bandera 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 Gracias por ver el video.